El príncipe de Gales visita un centro de vacunación en Londres. Algunas informaciones aseguran que anoche se reunió con su madre, la reina y su hijo Guillermo para evaluar la situación. Pero cuando le preguntan qué piensa de la entrevista, simplemente no contesta. 12 millones de personas, el 54% de la audiencia, vio anoche la denuncia de Meghan Markle. A alguien en la familia real le preocupaba el tono de la piel que tendría su hijo. El palacio en crisis, tras las devastadoras acusaciones de racismo, titula en alguno de los periódicos británicos más prestigiosos. El propio príncipe Enrique admitió que el racismo es, en gran parte, la razón por la que decidieron escapar del Reino Unido. No fueron ni la reina ni el duque de Edimburgo, aseguró Oprah. Entonces, ¿quién es el racista en la corona? Se pregunta de San. No creo que la familia real sea racista, en absoluto, ni que lo sean los británicos, afirmaba esta mañana el padre de Meghan Markle. Sería muy triste si fuese verdad. No creo que sean racistas, pero no estaban preparados para tener a alguien diferente. ¿Y qué van a hacer? ¿Negar la verdad? Pero eso es lo que quieren todos, que Buckingham Palace hable, porque, descartados la reina y su marido, el duque de Edimburgo, crece la sensación de que se extiende la sombra de la sospecha por el resto de la familia real.